Bueno, este videíto es en Cartagena de India en la playa de Boca Grande Colombia es espectacular vengo de comprar los cafecitos el café Valdés, el característico café Valdés que amo el café colombiano esta es una esterta en realidad a los esclavos que llegaron aquí a esta zona es muy bonito ah, ahí está pasando la chiva la que yo hice el tour el otro día yo hice el tour en esa, se llamaba la mía la cariñosa y esta se llama la coqueta entonces cuando estás en un lugar te dicen vengan los coquetos, vengan los cariñosos es muy divertido estoy en un centro comercial llamado Nao hace un rato estuve en el centro histórico porque quería llegar a la torre del reloj y llegar a la India Catalina cosa que hice y después en otro videíto lo mostraré la música caribeña siempre está presente por supuesto venir al Caribe bailar mucha rumba bueno, seguiremos con otro video acá están antes de vernos le están sacando la foto estos muchachos gracias